Hola, buenos días, gracias por entrar al blog. Hoy día quería compartir con ustedes un par de experiencias que he vivido durante la semana. Como ustedes saben, nosotros somos coaches ejecutivos en mi oficina. Es decir, trabajamos con gente muy buena, con gente brillante para que sean mejores aún. Y en uno de estos casos ha sido interesante ver, compartir con alguien que me contaba que tenía un empleado problema. Le decía, ¿el problema por qué? Le decía, es alguien que es inteligente, trabajador, capaz, agradable, pero hace bromas de mal gusto en la oficina. Le dije, ¿bromas de mal gusto? Claro, cuando me comenzó a contar el tipo de bromas que hacía, y fundamentalmente la reacción que generaba en las personas que escuchaban las bromas, ya nos comenzamos a preocupar. Porque ciertamente uno a veces quiere ser simpático, o está en un humor, o es juvenil y bromista, y no mide el impacto que pueden hacer sus bromas en la oficina. Eso lo vemos a todo nivel, no solamente entre la gente joven que tiene puestos de nivel de entrada, lo vemos también entre datos ejecutivos. Hay personas que complican sus carreras por las bromas desatinadas que pueden hacer. Ciertamente el lugar de trabajo puede ser un lugar entretenido, contento, divertido, pero el cruzar ciertas líneas es cada vez más delicado. Y hay temas, y sobre todo, ojo, no es el tema de hacer la broma. Muchas veces es a quién se hace, o en qué momento se hace, o sobre todo el tema de la broma. Cuidémonos, sobre todo, de bromas que puedan hacer que la gente se ofenda, marcar las diferencias, que excluya grupos, que se hable de temas como racismo, o discriminación por edad, o por lugar de origen, por religión, por etnia. Entonces, yo sé que ustedes que escuchan esto pueden decir, ay, qué exagerada es esta señora. Pero no saben la cantidad de personas que yo he conocido que han perdido la oportunidad de avanzar en sus carreras por haber hecho bromas de mal gusto, que han demostrado o su falta de sensibilidad a otros, o que han demostrado su falta de tacto o tino, o, fundamentalmente, un entendimiento político de cómo son las relaciones entre las personas, idealmente en las oficinas. Ojo, cuando digo político, no me refiero a eso que uno normalmente piensa que es la política que hacen los gobernantes. Me refiero a nuestra capacidad para trabajar con gente, con personas, a través de personas, para entender cómo son las relaciones de los grupos, para vincularnos con los distintos grupos que trabajan en las empresas. Entonces, cuidado con las bromas, es rico hacerlas en el momento adecuado, en el entorno adecuado, ¿sí? Y tener, a veces, el sombrero de ser bromista en la oficina puede hacer que nos tomen un poquito menos en serio, también en lo profesional. Divertidos, sí, bromistas también, pero respetuosos, antes que nada, respetuosos de todas las personas y respetuosos del espacio, porque, finalmente, lo que queremos es que la gente siempre se sienta bien. Gracias, hasta la próxima.